Hola chicos y chicas, bienvenidas a mi canal El Diario de un Aroma. Espero estén teniendo un domingo excelente, muy rico, lleno de cosas muy buenas. Yo estoy súper feliz porque el día de hoy vamos a conocer al ganador o la ganadora del sorteo del Día de las Madres. Como ustedes lo recuerdan, se está sorteando, estamos sorteando mi amiga Catalina y yo, el perfume Hypnosis de la marca Lancome. Agua de perfume de 75 mililitros es maravilloso. Muy bonito, espero que la persona que se lo gane lo disfrute tanto como yo. Y bueno, antes de pasar a la parte de arriba, quiero que me acompañen pues para hacer el sorteo. Les quiero agradecer de parte de mi amiga Catalina, del canal Perfumes Perfumes y de aquí su servidora. No pudimos hacer este video juntas, chicas y chicos, porque ella vive en Estados Unidos y yo vivo en México. Vivimos en dos países distintos, así es que tomamos la decisión de que lo iba a realizar yo, pero es de parte de las dos. Y bueno, también les queremos agradecer por todo el apoyo que hemos recibido de parte de todos ustedes y de todos ustedes, porque ya hay varios caballeros en nuestros canales apoyándonos. Gracias por los bonitos comentarios, gracias por tomarse su tiempo y ver nuestros videos. De verdad, yo en lo personal se los agradezco infinitamente. Ver los buenos comentarios me alienta a seguir, me alienta a seguirles trayendo novedades, a seguir haciendo videos. Me da mucho gusto saber que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien o que voy por buen camino. Y bueno, hasta aquí dejo yo este video porque puedo hablar horas y horas y vamos a la parte de arriba. ¡Vamos! Y bueno, ya estoy dentro de la página que me va a ayudar a elegir a nuestro futuro ganador. Vamos a ingresar y vamos a juntar aquí nuestro link, el link de nuestro video donde se lanzaron las bases. Vamos a poner cargar comentarios y nos aparece en automático el video. Les cuento que fueron pocos los participantes, así es que usted que me está viendo puede ser nuestro futuro ganador. Antes de elegirlo, les quiero agradecer infinitamente por haber participado y les quiero desear la mejor de las suertes. Así es que ya no voy a hacer más larga la agonía y vamos a elegir. Y es Miranda Alejandra. Hola, soy Teresa Valdivia de Guadalajara, Jalisco. Mi perfume favorito es Olimpia. ¡Uy, qué buen gusto tienes, Miranda! Vamos a checar si Miranda está suscrita a los canales. A ver, Miranda. Vamos a checar. No se me desesperen. Y sí, aquí ya después de un momento, no soy muy buena en esto de las redes sociales, pero ya me metí a sus suscripciones. Y aquí está mi amiga Catalina de Perfumes Perfumes y aquí su servidora. Así que tenemos, nueva ganadora es Miranda Alejandra. Miranda Alejandra. Y bueno, la ganadora, como les decía, es Teresa Valdivia. Su canal está con el nombre de Miranda Alejandra. Así es que le pido de favor, señora Teresa, señorita, se comunique conmigo. Me mande un mensaje vía inbox para ponernos de acuerdo y coordinar lo del envío. De antemano, muchísimas felicidades. Espero que lo disfrute al máximo. Y bueno, a todas las demás participantes y los demás participantes, les pido que no se desanimen, que no se sientan mal. Va a haber muchos sorteos. De hecho, como les comentaba, dentro de 10 días vamos a tener nuevo sorteo y vamos a subir las bases. Así es que no se pongan tristes. Entonces, si la suerte no les favoreció esta vez, les favorecerá para la siguiente. Y de mi parte es todo. Que tengan un excelente día. Que se la pasen de lo mejor. Que tengan mañana ya un inicio de semana porque creo que lo voy a dejar cargando. Y yo creo que hasta el día de mañana ya lo van a poder ver. Y bueno, de mi parte es todo. Les mando muchísimos besos, abrazos y bendiciones. Hasta luego.